Pues desde 2013, por ahí, cuando estaba yo en Boys and Toys, estaba trabajando, ha estado trabajando... ¿Cuánto llevas, Jorge, trabajando en el cine? No, bueno, en el cine tengo 25 años, pero en el cine con temática gay, 6, 5, 6, por ahí va. Hace 6 años, Jorge, Jorge no hubo, no había matrimonio, había mucha homofobia, la sigue habiendo. Y tú le entraste. Y yo dije, bueno, pues qué bueno que le entre a alguien, ¿no? Que le entre a alguien porque nadie le estaba entrando. Y le entraste y le entraste de lleno y le sigues entrando. Y yo te quiero agradecer que estés aquí, Jorge. No, hombre, no, con muchísimo gusto. Contempo Video, Contempo Video se dedica a la distribución de películas, de películas que no llegan a México, no llega el cine. Es que, a ver, ¿por dónde le entramos, Jorge? El cine de temática LGBT es un cine que se vende, que se compra, que se pide, pero que solo tú, al menos que yo sepa, en México legalmente le estás entrando. Así es. Sí, sí, sí. Yo te puedo decir que Contempo Video es la única marca dedicada exclusivamente, ¿no? A manejar títulos con temática gay. Ha habido muchos títulos y habrá desde hace mucho y podemos hablar de Mi Vida en Rosa, por ejemplo, Oscar Wilde. Y luego hay títulos más recientes como El Secreto en la Montaña, Milk, La Otra Familia, ¿no? Por hablar de un título ya mexicano. Y ahora está un título Beginners, que acaba de salir. Un título extraordinario que, curiosamente, ves en el periódico La Reseña y te habla de todo menos que tiene que ver con un señor que le dice a su hijo que es homosexual, ¿no? Eso no lo menciona. Entonces, como bien dices, sigue, siguen escondiendo como si diera miedo. Por lo que siempre, el principal problema que, al menos Contempo Video ha tenido es que dice cine con temática gay y toda la gente me dice, ah, se dedica al porno. Bueno, esto es, va de la mano y es dificilísimo acabar con eso. ¿Por qué? No lo sé. La gente sigue pensando que el cine con temática gay, por más, ya cuando les pones ejemplos como El Secreto en la Montaña, como que, ah, bueno, este. Pero bueno, alguna vez, como rápido, como un comentario, un día que quise vender mis películas en una librería. No, me dice, nosotros no metemos cosas de adultos, pornografía. No, le digo, no es pornografía, le dejo mis títulos. Pues déjeme verlos. Regreso un tiempo después. No, le digo, son eróticos, son pornográficos. Oiga, ¿cuál vio de mis películas? ¿Cómo no? En una sala, en besándose unos hombres. Ah, le digo, es con temática gay. No confúndan, la Cenicienta es 3X porque se besa el príncipe.